Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Nueva entrevista con este especial de La Novia Gitana y en esta oportunidad tenemos al actor Ignacio Montes. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, parece la presentación como de un boxeador. ¿Qué hace Montes o La Novia Gitana? Muy bien, Verónica, encantado de saludarte. Muchas gracias, primero, como siempre, por estar aquí con nosotros un ratito de tu tiempo, que estás un poco constipado, pero normal. Cambio de temperatura, esto de estar en San Sebastián con calorcito, bochorno, playita y volver aquí a Madrid. Claro, porque encima de San Sebastián me fui a Málaga a ver a mis padres, que yo soy de allí. Entonces, San Sebastián que nos hizo buen tiempo, Málaga muy buen tiempo, ahora en Madrid está lloviendo, hace frío, pues, y que mi novia también se ha puesto mala, pues me la ha pegado. Es normal, es normal. Así mejor, se pasan mejor los males, ¿no? Con alguien ahí. Eso sí, con alguien con quien compartir pañuelos y bocos. Igual, Ignacio, de verdad, primero, dártelo enhorabuena, ya te lo he dicho detrás de cámaras, pero también delante de las por este papelazo que tienes en La Novia Gitana. Muchas gracias. Y claro, obviamente, la primera pregunta es, ¿cómo afrontas tú como actor este pedazo de papel? Este detective que tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, hay que decirlo, pero, ¿cómo lo afrontas cuando te llega a ti esta oportunidad de interpretar a este personaje? ¿Cómo lo afronto? Pues, buena pregunta. Pues yo la afronté con mucho deseo y también con mucho miedo. Había leído la novela, había hecho el casting con una escena que tú ya has visto del capítulo 3, que es el enfrentamiento con Chesca, cuando ella me pilla, bueno, no vamos a adelantar nada, pero esa era la escena del casting. ¿Y cómo lo afronto? Es que no sabría qué responderte. Pues como no tengo una manera, yo creo que, ¿cómo lo afronto? Pues primero leyendo mucho el texto, eso sin duda, leyendo mucho los guiones, tratando de imaginar quién es este hombre, quién es este ángel Zárate, de dónde viene, qué le ha pasado en su vida. Y luego, pues, con reuniones con Paco, con muchas reuniones con nuestro director, con Paco Cabezas, y luego con la increíble ayuda de mi maestro, Juan Carlos Coraza, que muchas veces me preparo los personajes con él, porque yo veía que con el poco tiempo que tuve para preparar este personaje y con lo que me iba proponiendo Paco y lo que yo iba leyendo que me iba a tocar hacer en esta primera temporada, yo me di cuenta que necesitaba ayuda y que solo acceder a ciertos lugares, a ciertos colores que este joven policía ángel Zárate tiene me iba a costar muchísimo trabajo y no iba a poder. Y luego, por el gusto y el placer de trabajar con mi maestro Coraza, siempre remando a favor de lo que el señor director me iba diciendo. Paco Cabezas me iba diciendo, yo lo veo por aquí. Entonces yo acudí a mi maestro y decía, vamos a llevarlo por aquí. Y, pues, ese trabajo de cooperación, pues, ha dado ese resultado que, bueno, te parece que te gusta y yo me alegro mucho. Hombre, es que ya tenemos los dos primeros capítulos, para los que no lo saben, en Atres Player Premium, pero también se frenó en Abierto el primer episodio. ¿Cómo ha sido para ti este feedback de tener ahí también la gente ya que te va comentando el capítulo porque lo ha visto en directo y que ha superado a otros programas que se echaban a esa hora en la televisión, claro? Contento, contento, Verónica. O sea, ya cuando nos dijeron la noticia de que lo iban a emitir en Abierto, eso fue muy buena señal, eso fue, pues, una señal de que la cadena apostaba bien fuerte y que creían este proyecto como para sacarlo en Abierto. Y, ¿lo viste tú? Hombre, es que fue, ¿cómo no me lo iba a perder? Tú dime. Ya lo habías visto, obviamente, en pantalla grande. Ya lo habías visto en San Sebastián. Ya lo viste el primero en San Sebastián. Exacto. ¿Y el segundo lo viste en la plataforma? Exacto. No, el primero y el segundo nos lo pasaron a prensa. Por screen. Vale. Igual que el tercero, que el último. Pero es que, lo que, bueno, lo que quiero decir es que, para mí, vivir un primer episodio en pantalla grande, con esos planos que hay... Es diferente, ¿eh? Es diferente. Es como, quiero ver toda la serie en el cine. Sí. O sea, yo, seguramente muchos espectadores que nos estén viendo, y yo mismo me incluyo, voy a tener que ver muchos capítulos en pantalla pequeña. Pero es verdad que está tan cuidada la serie. Tiene tanta calidad que hacerse, por lo menos, con un buen equipo, una buena televisión que se pueda ver en calidad, merece la pena. Para los que hemos visto como tú y como yo en pantalla grande, son como ocho películas, ¿verdad? Es lo que hablé con Paco. Y también esa genialidad que tiene Paco Cabezas con esta película, Dios, en la que ya hemos visto también una historia, no vamos a decir parecida, pero que también se adentra dentro de este mundo gitano, dentro de esta pérdida. Pero también aquí, con estos planazos que tiene, porque son unos planos que para colgarlos en tu pared, sinceramente. Me vas a decir que no, son buenísimos. Sí, sí, sí. Estás enamorada de... Yo sí, ya se le he dicho Paco. Yo le he dicho Paco. A mí todo me gusta, me gusta de la serie. Pero cómo ha sido... Esto ha sido un gran trabajo, pero perdona que me interrumpa, esto ha sido cosa de, evidentemente, Paco Cabezas, y de nuestro director de fotografía, Andreu Adam, que es otro genio. Él y Andreu, Paco y Andreu, y con todo su equipo, ¿no? Pero ellos dos como líderes y guías, son dos genios. Sí, es que es maravilla. Te recata tanto el dolor por el que está pasando, y no vamos a hacer spoiler, pero ese tercer capítulo, el inicio, por favor, verlo. No os lo perdáis este domingo, porque el inicio os va a destrozar, sinceramente. Es que a mí me ha roto el corazón, te lo digo de verdad. Este inicio, con la música. Es que háblame de la música también, un tema muy importante, y que no solemos hablar de esto, por lástima, en películas o en series. Pero sin música no tienes ese sentido, ¿no? No tienes ese sentido en la escena para que lleguen los espectadores. ¿No, Ignacio? Sí, la música, pues, es un personaje más, ¿no? Y cuando está, yo creo que bien elegida, como es este caso, y acompaña la historia, y te hace meterte más en la historia, pues es fascinante. Yo creo que muchas veces, no es este el caso de la novia gitana, pero creo que muchas veces, a veces la música es como un gran salvavidas. Así como yo, creo que hay películas o series o historias que a lo mejor no son tan interesantes, pero como tienen una música tan buena, hace que te emociones. Y como ya te emociona, ya te parece que es buena. Y no digo que sea este caso, este caso al revés. A mí me parece que la música... Aquí se complementan. Complementa y no se abusa de la música, sino solo en ciertos momentos. La banda sonora de fondo es una barbaridad, porque me parece que es como la atmósfera. Es como el telón de fondo que están viviendo todos los personajes. Creo que está muy bien representado por la compositora de esta serie, que si no me equivoco se llama Celtia, si no me equivoco. Y es una genia. La conocí el otro día en persona y la felicité, porque yo he visto los cuatro primeros capítulos. Bárbaro. Y la música me parece un miembro... O sea, un protagonista más. Hombre, claro que sí. Y quiero saber, Ignacio, ¿para ti cuál ha sido el mayor reto al interpretar a este personaje? Porque al principio lo vemos como que es muy gallito, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Pero después vamos conociéndole un poco más. Pero así, ¿cuál ha sido para ti el mayor reto? Buena pregunta. Es que mucho, o sea, me parece que he tenido muchos rutos. Bueno, sostener un personaje con tanta importancia en un proyecto así, yo nunca había hecho un proyecto de este calibre, pero con esta responsabilidad eso ya de por sí ha sido un reto. Estar rodeado de gente con tanto talento, de compañeras y compañeros, actrices y actores, y estar ahí con ellos y trabajar con ellos ha sido un reto también. Hacer escenas de acción como hago durante toda la serie también ha sido un reto. Me quedé con ganas de hacer más, porque nunca había hecho tanta... No tenías doble, no tenías doble ahí, ¿no? No, no, tampoco tengo mucho, ¿eh? O sea, creo que tengo tres o cuatro de acción, pero la disfruté mucho y me quedé con el gusanillo de que me molaría tener más. Sigue, sigue, perdón. No, que reto, que... Que hay mucho. Me parece que el reto ha sido como hacer este proyecto, hacer este personaje ha sido de por sí un reto todo. O sea, es que ha sido un reto todo. Trabajar con alguien de la calidad y con la trayectoria y el recorrido de Paco Cabezas, por ejemplo, ponerme a su servicio ha sido un reto. Ponerme a servicio de un policía, que yo soy actor, no soy policía, y meterme en su mente con el trauma que tiene en su pasado, con la relación que tiene con la agresividad y con, bueno, con un montón de cosas. Ha sido un reto. En fin, como retos muchos. Y superados, lo importante. Bueno, o por lo menos enfrentados. No sé si superados o no, pero enfrentados. Alguno habré salido más airoso que otro, habré acertado más y la otra me habré equivocado, pero por lo menos afrontados. Eso es lo que es importante. Un papelazo que haces, Ignacio. Gracias. Y sobre todo... Un papelazo que te guste. Y sobre todo con este reparto. Es que lleno de rostros conocidos. Nerea Barros como protagonista. También tenemos Mona Martínez, Vicente Romero, que le adoro. Y Mona, por favor. Mona es que me encanta. Soy super fan de Mona. Me parece que es un trabajoso también realmente imprescindible dentro de esta historia. Pero tú, cuando te adentraste en él, ya que te habías leído el libro, y obviamente Paco también me ha comentado que hay muchos cambios que no son iguales. Es decir, no se sigue obviamente la trayectoria del libro tal cual plasmada del libro a la pantalla. Tú, como lector del libro, ¿qué le dirías a la gente? Que a veces puede pecar de, ay, es que no es igual, es que me han cambiado esto. ¿Qué le dirías a esas personas? Si me permites, te respondo a esta pregunta, pero te voy a responder a otro comentario que has hecho tú, que me apetece matizar algo y aportar algo, que es que tú has dicho que son rostros conocidos, pero en realidad, para un proyecto de esta calidad, yo creo que ha sido muy valiente, por parte de dirección de casting, de Laura C.P., de su equipo, y de Paco Cabezas, para un proyecto con esta repercusión, con este seguimiento, con este fenómeno fan que había detrás de la novela, apostar por caras no tan conocidas. Porque yo no soy una cara muy conocida, no he sido una cara muy conocida, no lo soy. Y, en fin, y diferentes miembros del equipo principal, no somos estrellas con millones de seguidores en Instagram, o que seamos muy famosos. Y eso me parece ya que es un punto de vista y un punto de partida, por parte de Paco Cabezas, que me parece muy valiente y arriesgado. Porque, bueno, me parece que ahí puso los huevos encima de la mesa, con perdón, y me parece arriesgado. Y, como tú dices, Mona Martínez, Nerea, Lucía, Vicente, pues pedazos de actores y pedazos de actrices. Es que, ¿qué te voy a decir? No, no. Y no te quites mérito. No te me quites mérito, que es lo de verdad, te lo digo. No te me quites mérito, porque haces una actuación sorprendente. Y me parece muy bien lo que dices, porque, normalmente, y te entiendo, es el caso, últimamente, por lástima, de algunas series, que se rigen más, como bien has dicho, por el número de seguidores, que por lo que sepas actuar, por lo que puedas decir en la pantalla. Al menos es lo que yo pienso. No sé. Hay muchos casos. Obviamente, no vamos a meter a todos en el mismo saco, pero hay muchos casos. Exacto. No se puede generalizar. Hay que mirar cada caso, ¿no? Y también entiendo que cada producto tiene su público, y que entiendo que si un productor quiere hacer un proyecto muy comercial y contrata una persona que tenga un montón de seguidores, entiendo que está en su legítimo derecho de hacerlo. Pero en este sentido, me parece una decisión arriesgada, apostando por lo que él creía, por lo que él quería en su casting, por lo que él quería por cada personaje, y ahí me parece que Pago Cabezas ha tenido mucho mérito y mucha fuerza, mucha contundencia para apostar por su equipo, ¿no? Y con respecto al otro que te decía, que no me quiero quedar sin responder, ¿qué le diría a la gente? Ya respondí a esta pregunta el otro día y me quedé muy satisfecho con la respuesta que di, porque me parece que es lo que pienso realmente. Como tú has dicho, hay licencias, o sea, hay cambios en el guión de la serie con respecto al libro. Pero es que yo pienso que, aunque el guión de la serie hubiese sido una reproducción exacta de lo que pone el libro, habría gente a la que le decepcionaría y sería diferente de la del libro, porque una cosa es la experiencia de uno con su imaginario, con su mundo imaginario y el libro, que es una experiencia íntima de uno consigo mismo y sus imágenes, que son las de uno y las de que uno le ha visto por ahí, y otra cosa es luego verlo en pantalla. Entonces, ¿qué le diría yo a los espectadores que son muy fans del libro y que no han visto la serie? Pues que le diesen una oportunidad, que la viesen y que seguramente haya cosas, porque a todos nos pasa cuando vemos una cosa del libro a la pantalla, que pensamos, ay, yo me he imaginado de otra manera, pero yo espero y confío y deseo que ese pensamiento dure poco tiempo, porque rápidamente la serie te enganche. Ese es mi deseo para esa gente, que rápidamente la serie les enganche y que vayan con la mente abierta de ver, de no esperar a ver la película que ellos han montado cuando leyeron el libro, sino a ver la serie inspirada y basada en el libro que leyeron, pero que es una cosa diferente. Exacto, exacto, yo creo que nunca llueve a gusto de todos, como bien se dice, ¿no? Claro. Y algo también que hay que enfocarnos aquí o que quiero también que me digas un poco tu opinión, porque a raíz de estos comentarios que siempre se suele hacer últimamente, me refiero, por ejemplo, que muchas veces en redes sociales la gente suele criticar series y películas sin verlas. Ajá. Sin verlas, como por el trailer ya se han montado su película, han dicho. Pues esto, a ver aquí, qué mal, qué horrible, etcétera. Pero esto, obviamente, esas opiniones que se generan en redes sociales siempre llevan un impacto negativo al final, a veces, mucho a los estrenos de películas o series. Es mi pregunta. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque últimamente ya vemos que las redes sociales por lástima se transforman en medios de odio, tweets de odio o tweets de crítica sin sentido también, ¿no? Para estos trabajos. Que se hacen con mucho cariño. Ya, ya. Interesante reflexión con este mundo. A ver, por un lado, yo, por ejemplo, me he estado metiendo bastante en Twitter estos días, ¿no? Para ver los comentarios de la gente y he leído de todo. Desde gente que le gustaba hasta gente que no. Y la gente que le gustaba se expresaba abiertamente con lo que le gustaba y la gente que no también abiertamente con lo que no. también me di cuenta de que, no sé, como gente que está ahí como actor, como figura pública, yo me di cuenta que me gusta mucho cuando hablan bien de mí y que no me gusta nada cuando hablan mal de mí. Entonces, como no creerse tanto, o sea, como mirarlo todo con cierta distancia, lo bueno y lo malo. Como no por tener diez comentarios positivos creérmelos y por tener diez negativos también creérmelos. No sé si me explico, pero como tomar cierta distancia como es cojonudo que la gente tenga un medio para opinar libremente. Es cierto que el anonimato de las redes sociales te da como una especie como de marco donde la gente vomita, donde expulsa todas sus proyecciones tanto buenas como malas pensando que no hay nadie al otro lado y es delicado. No sé si te estoy... Sí, sí, sí. Creo que no te estoy respondiendo a tu pregunta exacta, pero... Sí, sí, porque Paco también me decía que en este caso él se queda, lamentablemente, siempre a veces nos quedamos con lo malo, me decía él. Sí, sí. Yo me quedo con las cosas malas y se me quedan aquí y yo decía, suele pasar, pero claro, siempre hay que tener que respetar el trabajo de los demás y ser conscientes un poco de que dentro de este trabajo hay un gran equipo, ¿sabes? Y que al final el palo también se lo llevan ellos por críticas que han salido pero que no has visto, ni siquiera no has visto ni un capítulo y no puedes criticar, no puedes hablar de eso. Ya. Pero bueno. Ahorita me pasa, como a ti, de que una mala de repente, pero por eso trato de no mirarlo demasiado. Ya. ¿Sabes? Como no mirarlo demasiado. Hay que desconectar un poco siempre. ¿Cómo? Hay que desconectar siempre un poco, digo, también, no estar pendiente porque si no, no vivimos. Claro. Pero bueno, ya primero, la última pregunta porque quiero agradecerte de verdad por este regalito, por este tiempo que nos has regalado aquí en Movies y que me digas, a ver, sinceramente, no será spoilers, obviamente, pero a ti el final en una palabra, ¿cuál sería? Final de la serie. Final de la serie. El final, el capítulo final. El capítulo final. ¿Cómo lo describirías en una palabra? Bueno, es que no lo he visto, o sea, no lo he visto, no lo he visto. Lo he rodado, lo he leído, lo he trabajado, pero luego siempre va a haber sorpresas porque luego en montaje hace mucho trabajo, eso va a ser una sorpresa. Sobre el papel, sobre lo que leí, sobre lo que trabajé, pues es como, ¿cómo decirlo? Fuerte, es fuerte, es fuerte lo que pasa, es fuerte lo que pasa, es muy fuerte lo que pasa, sí. Dios, qué ganas te coña, de verdad. Pues nada, Ignacio, ya no te quito más tiempo, recupérate, hace bueno pronto y que nadie se pierda, ya sabes, te dejo a ti para que despieras esta sección de entrevistas y que nadie se pierda la novia gitana en A3 Player Premium, te dejo. Eso es, pues bien, mira la cámara, chicos y chicas, señores y señoras, no os perdáis la novia gitana en A3 Player Premium, hay colgados ahora mismo dos capítulos, este domingo se cuelga el tercero, esperamos que os guste porque, bueno, porque es un pepino de serio, porque está muy bien hecha y que nos sigáis, que comentéis y que la veáis porque de verdad merece la pena, esperamos que os guste nuestro trabajo. Un beso grande, gracias por estar ahí y gracias a ti también, Gracias Ignacio, un placer enorme. Gracias.